Así es, Consumer Reports nos presenta un nuevo estudio, así como yo les voy a presentar al patrocinador oficial de este canal más tarde en el video. Pero en esta ocasión, y para variar, Consumer Reports ha pensado en personas que no buscan necesariamente un auto nuevo, tomando en cuenta información de miles de dueños reales de estos autos. Han formado un nuevo estudio que nos habla de autos usados. Para ser específico, entre los 5 y 10 años de antigüedad, lo que significa entre el 2019 y el 2014. ¿Interesado? Yo también. Es por eso que este día Car Latino te presenta las 7 marcas de autos usados más confiables. Cabe aclarar antes de iniciar este video que las calificaciones fueron generalmente muy malas. La mayoría se encuentran dentro del promedio con puntuaciones desde 46 hasta 59 de 100 puntos posibles. Lo cual sí, es malo. Solo las dos primeras fueron calificadas por encima de la media, así que esta lista no es tanto, mira qué buen trabajo hicieron, sino más bien estas fueron las menos peores. Con excepción de las primeras dos que de hecho hicieron un buen trabajo. Ahora sí, iniciemos. Número 7. BMW. BMW abriendo el top con una sorpresa doble. La primera siendo que BMW venció a Subaru, que se encuentra en el puesto número 8. Por lo que no entró en este top gracias Transmision SBT. Pero la confiabilidad de estos automóviles, a pesar de lo sorprendente que nos parezca, al parecer no ha sido tan mala como pensamos. Consumer Reports afirma que los BMW que mejor se han desempeñado en confiabilidad han sido el Serie 2 2016, Serie 3 2016 y 2018, X3 2016 y 2018. Pero en contraste con el Serie 5 y la X5 obteniendo malas calificaciones en estos años, definitivamente afectando su calificación general. 46 puntos de 100 posibles es reprobar cualquier examen. Y no es nada que presumir, pero al parecer todas las marcas hacen autos que se caen a pedazos una vez se termina la garantía, por lo que aún así BMW consigue abrir las puertas de este top. Número 6. Buick. La única compañía americana que suele aparecer positivamente en puestos de confiabilidad, sigue apareciendo en ellos. No sé si tenga que ver que la gran mayoría de sus dueños no son jóvenes, porque ningún joven en el mundo se interesaría en un Buick moderno. Y la gente mayor suele manejar con más cuidado y más tranquilamente, por ende sus autos no sufren tanto abuso. Esto lo digo solo porque no existe otra compañía de GM que se acerque a los niveles de esta. Y si algo conocemos de GM es que utilizan lo mismo en todas sus marcas, por lo que la única variable lógica serían los clientes a los que va dirigida cada marca. En fin, los modelos mejor calificados son la Enclave 2019, Ambition 2017 y 2019, Regal 2015 y 2018 y Verano 2014. Lamentablemente, las malas calificaciones de Encore y La Cross afectan mucho la calificación general de Buick, obteniendo solo 47 puntos de 100 posibles. Y con esto, la posición número 6. Número 5. Honda. Lo único sorprendente de ver a Honda en esta posición es que, como dijimos, no son realmente posiciones de gloria, sino de los menos malos. Aún así, las calificaciones de cada modelo son incuestionablemente mejores que la de los puestos anteriores. En los casos de los puntos fuertes de Honda, tenemos a la core de gasolina e híbrido desde el 2014 hasta el 2017. Civic 2014, CRB 2014, 2015, 2016 y 2019, Fit del 2016 al 2018, HRB del 2017 al 2019, Odyssey 2017, Pilot 2014 y Redline 2014. Sí, parece que el 2014 fue un buen año para Honda, pero con 55 puntos de 100 posibles, no es tan buena como parece la quinta posición. Número 4. Acura. Tiene todo el sentido del mundo que la compañía de lujo de Honda tenga peor calificación en confiabilidad, ya que el equipo extra añade más complejidad y más puntos de potenciales fallas. ¿Qué dices? ¿Que están por encima de Honda? Ah. Desafiando la lógica, viene Acura con su MDX 2015, RDX 2016 y TLX del 2015 al 2019, obteniendo buenas calificaciones de confiabilidad. Venciendo a Honda por 2.57 de 100 posibles y logrando lo inesperado en esta lista. Y ahora viene la parte favorita de todo mundo cada que vea un video en YouTube, la menciona nuestro patrocinador. Seamos sinceros, todos queremos consentir a nuestros autos o darnos un gusto de vez en cuando. Pero también sabemos que hay que ser responsables y más cuando se trata de nuestras finanzas. Especialmente con compras que pueden ser muy grandes como la lista de pendientes de este amiguito. Dicho esto, quiero compartirles que nuestros patrocinadores oficiales Plata Car me contactaron para probar su tarjeta y me di cuenta de lo útil que es tenerla en esos momentos en los que surge un gasto inesperado. Con Plata Car tienes hasta 60 días sin intereses para pagar y lo mejor es que puedes obtener un cashback de hasta 15% en 4 categorías que tú elijas cada mes. Supermercados, restaurantes, gasolinera, refacciones, lo que quieras, no todo tiene que ser de autos. Así, estos gastos imprevistos no te dejarán paralizado. Es como tener un respaldo financiero. Y ahora es tu turno de probarlo. Tengo un enlace especial para que solicites tu Plata Card sin anualidad de por vida. No dejes pasar esta oportunidad, haz clic en la descripción y comienza a disfrutar de todas estas ventajas. Muchas gracias a Plata Card por ser los patrocinadores oficiales de Cards Latino. Número 3 Mazda Llegando al podio tenemos a la compañera mejor calificada, claro, sin contar las dos obvias. Sé que es un poco spoiler, pero en serio, no lo esperaban. Siguiendo con Mazda tenemos calificaciones bastante decentes en el Mazda 3 2014, 2016 y 2017, Mazda 6 desde el 2015 hasta el 2017, CX-5 2016, CX-9 2018 y MX-5 del 2016 al 2019. Curiosamente, en prácticamente todos sus modelos, la queja más grande de esta compañía son los frenos. Y no es noticia nueva, he escuchado en varias ocasiones que se desgastan muy rápidamente. En fin, logrando 59 puntos de 100 posibles, Mazda es la mejor de los mortales, por decirlo de alguna forma, porque... Número 2 Toyota Disculpen por no mentir para hacer estos tops más interesantes. Me encantaría poner a Volkswagen en los primeros lugares para ver a todo mundo volviéndose loco en la caja de comentarios de este video o AMG, pero vamos, mi credibilidad valdría menos que una criptomoneda después de que muchos fueron estafados con ella y todos quitarían la suscripción. Por lo que, ni modo, la verdad aburrida. Y es que Toyota es Toyota, una de las únicas dos compañías con calificaciones por encima del promedio en todo el estudio. ¿Qué vehículos salieron bien calificados? Por Runner del 2014 a 2019, Avalon del 2014 al 2019, Cambridge del 2014 al 2019, CHR 2019, Corolla del 2015 al 2019, Highlander del 2014 al 2019, Prius del 2014 al 2018, Prius de 2015, Prius Prime 2017, al 2019, RAF Ford del 2014 al 2018, Senna 2016 y 2018, Tacoma 2014 al 2017, Tundra 2014 al 2019, con excepción de las 2015, y Benza del 2014 y 2015. Madre mía, parece que estaba rapeando, llámenme MC Toyota. Larga lista como siempre, y con 72 puntos de 100 posibles, la primera de las intocables, se queda con el puesto número 2. Me pregunto con muchísima curiosidad y sarcasmo, ¿cuál será la número 1? Número 1, Nissan. ¿Qué? ¿Ya se despertaron? Bien, ahora sí. Número 1, Lexus. Sí, Toyota de lujo. Sorpresa tal vez, si nunca has visto este canal, y vives bajo una roca. Modelos fuertes de Lexus, todos los ES, GS 2015 y 2016, GX 2016 y 2019, IS 2015, LS 2017, NX del 2015 al 2019, todos los RX y UX 2019. No, no es que sea fanboy de Toyota, pero, ¿ven la diferencia entre esas dos compañías, y el resto de la industria automotriz? Hablando de confiabilidad, los demás siguen prácticamente, en la edad de piedra. Y con 75 puntos de 100 posibles, Toyota, John Lexus, vuelve a humillar el resto, reclamando su posición como la número 1. Esto fue Cars Latino a través de YouTube. Recuerden seguirnos, activar las notificaciones, dejar un comentario porque son bien lindos, y seguirme en todas las redes sociales. Por todo su apoyo, un millón de gracias. ¡Suscríbete al canal!